Para mí lo sabes, siendo delusión, yo estoy en el trabajo, yo lo hago en el mundo si lo quiero y lo lo hago Te pones celoso si me ves con otro, algo de lo que quieras, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ves con otro, yo no soy de ellos Y tú ya tampoco, te pones celas, sigues de él, y tú me miras, yo me de él Te pones celoso si me ves con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ves con otro, yo lo hago en el mundo si me ve lo que quieras Te pones celoso si me ves con otro, yo no hago lo que quiero, yo solo me la gozo 5 a la mañana tú me llamas, solo para ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa tu nama, a mí no me llame a las 5 a la mañana ¡Gracias!